Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol Para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy, como pueden ver, no cargo maquillaje, no cargo absolutamente nada en el rostro Y es porque vamos a estar abriendo estas tres cajas que me estuvo llegando de BoxyCharm Esto es, si no me equivoco, de tres meses, pero lo quise acumular, lo quise guardar por acá para hacerles un video Y poder abrirlo con ustedes y poder probar las cosas que vienen por acá A lo mejor en las tres cajas vengan un hidratante, por supuesto vamos a utilizar uno Pero de todos modos, les voy a ir mostrando las cosas que vienen en esta cajita No sé si vendrá base, no sé qué vendrá por acá, no sé si tendrán lápiz para cejas, rubor, iluminador No sé qué viene en estas cajas, así que nosotros vamos a estar abriendo juntos Y vamos a averiguar qué viene en estas tres cajas de BoxyCharm Esto es de tres meses, si no me equivoco, es julio, agosto y septiembre Estoy emocionada, estoy muy contenta de poder hacer este video y abrirlo aquí con ustedes Porque BoxyCharm fue una de las primeras suscripciones que yo estuve cuando yo empecé hace cinco años acá en el canal Y la verdad me trae buenos recuerdos y la verdad me hace muy feliz de poder ahora recibir estas hermosas cajitas De parte de BoxyCharm que hace tanto, pero tanto, tanto tiempo yo estuve suscrita en ella y la verdad me encantaba Siento que fue una de las mejores suscripciones a la cual yo estaba suscrita hace muchísimo, muchísimo tiempo Poco a poco, mientras vamos abriendo esta caja, les voy contando un poquito más Como siempre antes de comenzar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal botoncito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subimos videíto cada semana acá en el canal Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Como les decía, BoxyCharm es una de las suscripciones a la cual yo estuve hace cinco años Cuando empecé acá en el canal y la verdad, honestamente me hace muy feliz, muy contenta de poder formar parte de la familia de BoxyCharm Es una suscripción, déjenme, mientras voy hablando, abriendo acá porque si no vamos a perder más tiempo Voy a ir abriéndolo por orden, dependiendo del mes, a ver Voy a empezar con esta caja que, si no me equivoco, es que no dice, pero creo que lo voy a estar abriendo así por orden Sé que el mes de septiembre es una caja de BoxyCharm con BTS Para la gente que no sabe BTS, BTS es un grupo coreano Entonces ahí, cuando abra esta caja, pues ahí ya sabré Entonces lo que les comentaba es que BoxyCharm fue una de las primeras suscripciones a la cual yo estuve Y me encantaba porque, primero que nada, era económico Era $24.99 aquel entonces o $21.99 No me acuerdo muy bien, pero sé que era como $20 algo y no era muy costoso Porque era $21.99, $24.99 en aquel entonces, estamos hablando de hace cinco años Y todos los productitos venían en full size Recuerdo que también estaba en Pixi, pero te cobraban casi lo mismo Todo te venían en muestritas Entonces no valía tanto la pena porque pagabas casi que el mismo precio Pero por productitos chiquititos Entonces era como que, ah, ok, lo puedo usar una sola vez y ya Pero bueno, vamos a abrir esta primera caja Y esto se ve algo así cuando abrimos las cajitas de BoxyCharm Tenemos por supuesto aquí los panfletos Este es el panfleto en donde te dice las cosas que trae la caja Y también te dice los precios de cada uno Para que tú tengas una idea de cuánto vale Y que te des cuenta que todo lo que trae adentro de la caja Vale mucho la pena lo que tú pagas mensual Ya les voy a decir cuánto se paga mensual hoy en día Ok, ellos tienen la BoxyCharm Base Que tiene un costo de $25 dólares al mes Entonces quiere decir que cuando yo empecé por acá Tenía, valía como $21.99 Si no me equivoco, creo que valía por allá O será que vale $24.99, vale igual No me acuerdo, creo que sí Tiene que ser a lo mejor un poquito más barato Porque ya las cosas a pasar los años pues sube un poquito Pero sí, $25 dólares al mes Una caja de estos con productos full size Y tú tienes la oportunidad de elegir un producto que tú quieras Entonces ese es el BoxyCharm Base Y tienen el BoxyCharm Premium Que es 6 productos de tamaño regular Y tú tienes la posibilidad de elegir 2 del que tú quieras Y vale apenas $35 dólares al mes Y las cosas que normalmente van a venir en la BoxyCharm Premium Tiene como un valor de $215 dólares Puede ser más, puede ser un poquito menos Y el de BoxyCharm Base Tiene un valor aproximadamente de $175 Puede ser como les digo más o puede ser menos Todo dependiendo Entonces ahí están los precios para que ustedes tomen eso en cuenta Y como les digo $25 dólares chicos O $35 dólares Eso lo pagas literalmente en un rimel En una mascara de alta gama Y aquí solamente lo pagas por una caja En donde vas a tener maquillaje Y no es solamente maquillaje También te viene skin care Vienen muchas cosas acá Está buenísimo Y quiero recalcar que esto no es un video patrocinado Ni nada por el estilo Ellos simplemente me mandan las cajas Y yo por supuesto emocionada Y como les dije al principio del video Esta es una compañía a la cual aprecio muchísimo Porque fue la primera compañía a la que estuve suscrita Y fue con el primer maquillaje con el que yo empecé mis videos acá Entonces la verdad me encanta Porque obviamente cuando yo empecé No tenía como el dinero para comprar maquillaje El maquillaje era un poco costoso Y lo mejor que yo podía hacer era Suscribirme a estas cajas Que me llegaran maquillaje Y hacer videos con estas cajitas Pero bueno, déjenme mostrarles lo que viene por acá Y miren OMG Yo creo que con esto ya la cajita Uff Ya pues lo que pagaste se fue por ahí Laura Geller Laura Geller Una de mis mejores marcas de iluminadores Para mí Lo amo Me encanta Y este dice que tiene un valor De 45 dólares Imagínense ustedes Pero este es una paleta de sombras Este lo voy a dejar a un lado ahorita Porque voy a revisar todas las cajas Como les digo no sé qué es lo que viene Pero quise como que abrirlos aquí con ustedes E ir probándonos Pero ya pudieron ver cómo viene Miren qué bonito Y se ve algo así la paleta Al abrirlo yo viéndolo Los colores Como es la caja Yo siento que se van a hacer colores nude Y ustedes saben que es lo que me gusta a mí Y sí, miren Definitivamente es una paleta Con tonalidades Bastante nude Bastante caro Ustedes saben Me encanta Me fascinan estas tonalidades Están preciosísimas Preciosísimas Así que lo voy a dejar a un lado Para ver qué otra paleta tenemos Y a ver qué más nos ponemos Oh my god Miren por acá Tenemos por acá un hidratante Un face mist Esto me encanta a mí Y es de la marca Menacadar Creo que se pronuncia algo así Como pueden ver tamaño Full size también Este tiene un precio de 19 dólares Este si no lo vamos a empezar a echar ahorita Porque también quería como esperar A ver si podía ponerme primero cositas para la piel Porque no me he puesto nada Y como les estaba comentando En Boxy Charm No es que solamente te van a venir de maquillaje También te van a venir productos Para el cuidado facial Para el cuidado de la piel Para prepararte tu piel Antes del maquillaje Primer Cremas hidratantes Face mist Cositas así Vamos a colocárnoslos A ver qué tal Y a ver a qué huele Tiene un olor bien fresquito Nada fuerte Porque ustedes saben que yo no soy amante De los olores que son muy muy fuertes Está bastante rico Y algo que me gusta Es que es un face mist Y que va a hidratar la piel Yo no sé qué tipo de piel tengo Si grasoso Si no sé Mi piel es toda loca Pero ese está rico Tenemos por acá De la marca Claras New York Un serum con vitamina E Y es un retinol Wow Los retinoles son un poco costosos Ya les voy a decir el precio de este producto Este tiene un precio de 24.99 Oh wow 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 Vamos a ver cómo se coloca Porque creo que me lo puedo colocar ahorita Después de que te laves el rostro Pon dos Drops en la cara Lo que sí tengo es el rostro Ya preparado Lavado Lo que sí es que no tengo pues Nada De hidratante Ni nada por el estilo Déjenme me coloco todo este cabello Hacia atrás Para que no pues Moleste Dice que ponga dos gotas Uno Y dos Este sí no tiene nada de olor Yo prefiero que las cosas no tengan nada de olor Mil veces A que tengan olor El mes Tiene un poquito de olor No huele nada mal Pero siempre 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 Prefiero cosas sin olor Y este precisamente No tiene nada Pero nada De olor Seguimos por acá Y tenemos Este que es el Booty Drop What? Ese nombre Y dice que es un Firming Oil O sea que va a levantar Dice ahí Tiene cafeína Es un aceitito Hecho de Las pepitas De las uvas Y que te va a dar Un Baby Soft Booty Que te va a dejar La piel Como un culito De bebé Literalmente Dice así Y déjenme ver Cómo se usa Y para qué se usa Oh Ok Esto es muy parecido A El aceite Que yo utilizo De Good Molecules Es lo mismo Es para hidratar tu piel Se lo puedes echar A tu hidratante O te lo puedes echar Directamente a la piel Yo me lo voy a echar Directamente a la piel Vamos a preparárnoslos Y yo estoy utilizando todo Y todavía no sé Qué vienen en las otras cajas Pero bueno No importa Ahí vemos qué viene Pero Sí Está súper chévere Es de la marca Frank Body Y este tiene Un valor De 17 97 Wow Uff Ya Con todo lo que les he dicho Imagínense con la paleta Laura Mercier Ya ustedes Con lo que pagaron Se ganaron Esta caja Vamos a colocarnos Un poquito De este aceitito Esto me viene Perfecto Uff Yo sí Se os dice Que tiene cafeína Y huele Literalmente Señores A café Oh my god Cafeína Wow Uy sí El olor de café Sí Pónganmelo Todo lo que quieran En el rostro En el rostro En donde sea Porque eso me encanta Y justamente Estos aceititos Me hacían falta Porque ya el de Good Molecules Se me está acabando Y qué bueno Que me vino por acá Y ya por último En esta caja Me vino este kit Con pestaña Con pinza Y una pega Que justamente Pega me hace falta Y esto tiene un valor De 54 dólares Sí señores 54 dólares Y les voy a decir Están espectaculares Esas pestañas Por supuesto Esto lo vamos a dejar A un lado Ya para cuando nos hagamos El resto De el rostro Vamos con esta otra cajita Que es más chiquita Para ver Qué es lo que viene Por acá Ok Al abrirlo Se ve algo así Nuevamente Tenemos Acá Los panfletos Y por acá Tenemos El panfleto Con los precios Esto es algo Que siempre les he mencionado Siempre les he comentado Que me encanta Cuando las marcas Vienen con su panfleto Y los precios Porque así De esa manera Uno no tiene que estar Como que Buscando Y así Y asado Entonces es un fastidio Miren esto Que vino por acá De la marca Elaina Badro No sé quién es Pero vamos a ver Qué es Elaina Badro Creo que es un kit De brocha Vamos a ver Pero tiene un valor De 58 dólares Señores 58 dólares Y viene en esta Bolsita Súper chévere Parece que fuera de cuero Pero no creo que sea Vienen por acá Un set De borochitas Este está perfecto Para el ojo Este que está acá Para poner el bronceador Wow Y es tan lindo Me encanta ese azulito Siempre me gusta este tipo de azul Y este otro Lo puedes utilizar Que sí Para las cejas Que sí Para hacerte delineado Para muchas cosas Lo puedes utilizar Para debajo de los ojos Así que está chéverísimo Voy a poner a un lado Porque lo vamos a estar usando Ahorita Seguimos por acá Y tenemos The insert hair Hold my stress Ok Esto es un productito Para esas personas Que cuando se amarran el cabello Por lo menos yo O por lo menos ahorita En estos momentos Que tengo muchos baby hair Esto me va a ayudar Como a controlarlo No sé si colocármelo O no Porque no sé Si me vaya a dejar El cabello grasoso O qué Pero es precisamente Para eso Y es de esta marca Que me encanta Que mi peluca Mis extensiones de cabello Es de esta marca Y este tiene un precio De 22 dólares 22 dolaritos Qué bonito Se ve Súper súper lindo Está Parece un labial Y todo Me voy a colocar un poquito Porque no quiero Después embarrarme el cabello Y tampoco quiero Que me vaya a dejar El pelo todo Como grasoso Saben Y tengo que grabar Otro video Me voy a hacer Solamente los de Aquí a ver Esto yo creo Que es más que todo Para cuando tú Te amarres el cabello Y que no te queden Los pelitos parados Ok Por lo menos Me hice acá Y siento que La parte de adelante Sí como que Me lo puso Me lo aplastó Más Los baby hair Que tengo Porque tengo Demasiados baby hair Por acá Pero siento que No sé Como que te lo deja Grasosito Pero sí De que hacer El trabajo Lo hace Entonces Definitivamente Esto sería algo Que está bueno Porque sí me bajó acá Pero lo usaría Más que todo Cuando por ejemplo Me voy a amarrar Una cola de caballo Y se me paran Algunos pelitos Me lo puedo colocar Porque ya tengo Laca encima Pero si tengo El cabello limpio Así en estos momentos No lo utilizaría Porque sí te lo dejas Como un poquito Como Sí Como grasosito Como si tuvieses El pelo grasoso Así que está bueno El propósito Pero se los recomiendo Para cuando se quieren Hacer el cabello Como con laca Cola de caballo Para eso Se los recomendaría Seguimos por acá Y viene por acá Un Dr. Brent Y este es Una crema antioxidante Para los ojos Y tiene un precio De 46 dólares Y es un producto Que es nuevo Que acaba de salir Al mercado Vamos a aprovechar De una vez Para colocarnos En los ojos Ya que pues No tenemos Absolutamente nada Ok Ya saben Siempre colocándonos Con el dedo Del anillo ¿Por qué? Porque el dedo Del anillo Es el dedo Con menos Menos fuerza Y esta parte Del ojo Siempre es Bien Bien delicada Perfecto Seguimos por acá Con un brow gel De la marca Saint Lux Y este tiene Un costo De 22 dólares ¿Cómo será esto? No sé si esto será Tendrá color A ver O no Es transparente Es un gel Y está perfecto Ahorita que yo me hago Mis cejas laminadas Aunque ya tenía Algo puesto Pero vamos a colocarnos Los why not Miren que sí Como que para los pelitos Aunque este solamente dice Que es un gel Este no es que Te va a ayudar A levantar Los pelitos Pero ahí me está dando Como la forma Y ya por último Pero no menos Importante Viene por acá El Glow Gather Face Palette Yo me imagino Que este es Una paleta de iluminadores Con bronceador Vamos a ver Ahorita vamos a ver Tiene un costo De 50 dólares Y es de la marca Blink Esa marca Blink Me gusta bastante Por cierto Tengo Tengo Y he probado esta marca Precisamente Por Boxy Charm Porque Una vez ellos Mandaron unos labiales Ya estoy hablando De cuando yo estaba En su suscripción Y era buenísimo Era uno de mis labiales Favoritos Y bueno Aquí está Y por eso me recuerda Muchísimo Así se ve Un set completo Imagínense ustedes Viene Yo creo que estos son Solamente rubores E iluminadores Está Espectacular Imagínense ustedes Que ustedes Sean maquilladores Profesionales Que le vengan Este set Que venga Diferentes tipos De rubores Que pueden utilizar Diferentes tipos De personas Está excelente Al igual que Los iluminadores Me hubiese gustado Que viniera Que si dos rubores Y dos contornos Porque Así de esa manera Pues tienes el set Completo Pero sin embargo Este set No está Para nada mal Vamos por último Con esta otra Cajita Así nuevamente Se ve La caja De Boxycharm Y tenemos nuevamente Los panfletos Con el precio Y este otro Wow Miren Este set De Esponjas Perfecto Ahorita Para colocarnos Las bases Este está demasiado Chévere Este tiene Un precio De 20 dólares Oh my god Que chévere Las esponjas Jamás Están De más Jamás Y tocándola A ver Ok No son mis favoritas Pero no está nada mal Siento que esta está Más suavecita Que esta Yo con solo Tocar las esponjitas Yo puedo saber Si van a ser Como me gusta O como no Pero también A la misma vez A veces me puedo equivocar Pero no están tan Uh Pero tampoco están tan mal Ok Esta está un poquito Más dura Y esta un poquitito Más suavecita Pero está Perfecto Que venga Un set De esponjas Imagínense ustedes Está buenísimo Por supuesto Lo tenemos que probar Ahorita cuando nos Coloquemos la base Seguimos por acá Y tenemos Este que es Un Ok Esto también es Otro retinol Ya nos estuvimos Colocando uno No lo voy a estar Abriendo Ya ven que Esto les he comentado Cuando ustedes Tengan productos De skin care Traten de no abrirlo Todo de una vez Porque en el momento Que tú abres un producto Ya pierde vida Entonces No lo voy a estar abriendo Pero dice por acá Que también es Un retinol Así que está Chéverísimo Y este tiene Un valor De Ya les voy a decir Este tiene Un valor De 39 dólares 39 dólares Señores Así que tomen eso En cuenta Seguimos Por acá Con Oh my god Esto hubiese estado Perfecto Pero por supuesto No me voy a poder Lavar el rostro Aquí con ustedes Pero este es Un limpiador facial De la marca Pharmacy Y este tiene Un costo De 29 dólares Y está hecho De papaya Que me encanta La papaya El batido Sobre todo No la fruta Así Como tal OMG Que chévere Esto lo voy a poder usar Ya cuando se me acaben El que tengo abierto ahorita Y viene así Full size Ok Vamos a dejar eso por acá Seguimos por acá Y tenemos Esto que me encanta Yo amo los parches Para debajo de los ojos Sobre todo Meterlo en la nevera Y ponérmelo en la noche Demasiado rico Y este tiene un precio De 50 dólares Wow Vamos a abrirlo Vienen por acá los geles Para colocarte debajo de los ojos Es más Yo creo que Lo voy a poner ahorita En la nevera Y me lo voy a estar colocando En la noche Me voy a poner una mascarilla En la noche Y lo vamos a probar Pero a mí me gusta Como les digo Ponerlo en la nevera Porque me encanta ponérmelo Y que esté Frito Frito Excelente Ya por último Pero no menos importante Tenemos Un lápiz Para las cejas Yo ahorita no me estoy Maquillando las cejas Porque me estoy haciendo Las cejas laminadas Pues no me las maquillo mucho Pero sí de vez en cuando Me hago como la formita acá Y vamos a hacérnoslo Con esto por supuesto Y este dice que tiene Un precio de 16 dólares Me lo mandaron En la tonalidad taupe Vamos a ver si está bien Yo creo que sí puede estar bien Porque como yo tengo La microblading Si me mandan Un color bien oscuro Se me va a ver bien raro Entonces vamos a hacernos Nuestras cejas Ya con la cámara De cerca Porque por supuesto Vamos a empezar A jugar con el rostro Con las cositas Que nos vinieron por acá Como pueden ver No fue completo Así que hay unas Que otras cosas Que voy a utilizar Que son mías Pero vamos a empezar Con las cejas Como les digo Yo tengo la microblading Entonces no me hago mucho Solamente me relleno Un poquito Acá debajo Como para hacerme la línea Y se vea como más Limpio ¿No? Wow ¿Qué marca es esta? Esta marca se llama BDB Está bien suavecito Apenas Apenas lo paso Y marca de una vez Así es que me gustan Los lápices para cejas Porque así De esa manera No batallo Tanto con ellos En el momento De hacerme la ceja Literal Literalmente Lo pasas Y ya está Más que suficiente Voy a peinar un poco Aunque ya me lo había peinado Pero lo peino Solamente la parte de abajo Como para difuminarlo Para que no me quede Como que la raya ahí Sino para difuminar Eso con mis cejas Voy ahora con el corrector A limpiarme las cejas Esto es algo que me gusta hacer Y es un paso que nunca Dejo de hacer Limpiar las cejas ¿Por qué? Porque esto hace que Se vea más Como su nombre lo dice Limpio la cosa Vamos entonces a jugar Con los ojos Primero Antes de colocarnos El resto La base y eso Y vamos a utilizar Por supuesto La paleta Que vino acá De Laura Mercier Que está Muy bonito Los colores Bien naturales La verdad que sí Está divino Vamos entonces Con esta tonalidad Como tono De transición Y dice Que se llama Easy Voy a utilizar Por supuesto La brochita Que vino Que vino En el kit Está bien suavecita Por cierto Esta como saben En la cuenca De el ojo Como tono De transición Estos cafecitos Así De este color Siempre me han gustado Son bien sutiles Pero la verdad Son chéveres Para tono De transición Ahora voy a agarrar Esta tonalidad Que es como Es como café Tipo vino Y se llama Nonchalat Quito el exceso Como siempre Y lo voy a enfocar En la esquinita Buena pigmentación Que tiene Esta es una paleta Bien sutil No es de que Podemos hacer La gran cosa Con el maquillaje Son para hacerse Maquillajes Bien naturales No crean Que vamos a hacer La gran cosa Pero algo bonito Algo sutil Algo natural Me lo voy a dejar Así ya Y vamos a Colocarnos Ahora Esta tonalidad Que es como doradita Se llama Peaceful Esta sombra Está divina Porque es como Metálica Nuevamente Con la Primera brocha Vamos a difuminar Los bordes Para que no sea Una línea Ahí Marcada Para debajo De los ojos Voy a usar La misma tonalidad Café oscura Y voy a utilizar Esta brocha Que les digo Que lo podemos utilizar Para diferentes tipos De cosas Esta brocha Es chévere Para cuando Tú quieres Que el delineado Sea como Más finito Más preciso Así como Este Que estoy usando Porque la brochita Es bien Bien finita Voy a dejar Los ojos Así Tampoco Me voy a estar Haciendo delineado Ni nada Por el estilo Pero por supuesto Vamos a colocarnos Las pestañas Que vino En la cajita De Boxycharm Esto está divino Esto está espectacular Esto está Bellísimo Bien Bien lindo Está este kit Y lo mejor Y lo mejor De todo Es que te viene Con todo Las pestañas La pinza Y la pega Aunque yo no soy Muy fan De utilizar Estos tipos De pinzas Para colocar Las cejas Siento que se me hace Muy complicado Muy difícil Pero miren Qué belleza Mientras esperamos A que se sequen Un poco Vamos a pasar A colocarnos La base Y a probar Las esponjitas Voy a usar esta Que esta Al mojarla Cambió bastante Lo que pensaba Porque como les digo Al tocarla Son como duritas Pero al mojarla Miren Súper Súper Suavecitas Pero eso sí Hay unos que están Más duritas Que otros Estas sí Las sentí siempre Suave Al igual que esta Pero estas otras Dos Las siento Más duritas Se me parece Mucho A las de Morphe Voy a colocar Un poco De la base En mi mano Y vamos agarrando De poquito A poquito Y pues bueno Ya la piel Está preparada Ya saben Con todo Lo que nos colocamos Wow Ok Están viendo Ustedes ahí Miren la cobertura Que me está dando Esta esponja Wow Eso quiere decir Chicos Que Esta esponja Casi Casi No absorbe Producto Oh Oh Qué Bueno Está Y súper Suavecito Así que Retiro Lo dicho De al principio No sé Cómo les digo Cómo estén Las otras Pero este Está Divino Ya ven Que a veces Depende el color Como que el material De las cosas Cambian un poco Pero este Rosadito Está Divino Divino Vamos ahora A pegarnos Las pestañas Porque estas Están Que se secan Pero déjenme Enchinarme Primero Y ahora Vamos a pegarnos Yo no puedo Con esas Pinzas De verdad Es que siento Que no puedo Como que Llegar bien A las esquinitas Del ojo Que es lo que Más Me importa Miren Qué bonitas Están Las pestañas Divinas Señores Bellísimas Mientras Seguimos Esperando Por la pega De las pestañas Antes de colocarnos El rímel Siempre me gusta Esperar bastante Para que no se vaya A despegar Vamos a pasar A colocarnos Rubor E iluminador Utilizando Este kit Que estuvo Viniendo Y este Es el De la marca Blink Y es el Glow Getting Face Palette Y voy a estar Utilizando De rubor Los que vienen Siguiendome De tiempo Saben que Este sería El rubor Que yo me Colocaría Porque es Como tirando A lo duraznito Y voy a estar Utilizando La brocha Que vino En la Boxy Sharp Quito el exceso Ok Algo que me gusta Es que Es bien Sutil Ustedes saben Que a mí Me gustan Los rubores Que sean Sutiles No soy Tan amante De esos Que te dejan El rostro Súper Como payasita Vamos ahora A colocarnos El iluminador De iluminador Yo voy a estar Utilizando Este que se llama Empower Y lo vamos a colocar En las zonas altas Donde queremos Iluminar Que es por acá Ustedes saben Que yo amo Los iluminadores Y miren Que bonito Está este Divino Divino Está este Ahí está Yo me puedo Bañar De iluminador De iluminador Y yo sé Que todo El mundo Odia Que me coloque Tanto iluminador Pero Uno tiene Que colocarse Lo que a uno Le guste ¿No es cierto? Un poquito Lo que me sobre Me lo dejo Ahí Este iluminador Está divino Perfecto Ustedes saben Que estos son Los tipos De iluminadores Que me gusta Que me ilumine De aquí A la China Está divino Díganme Ustedes Si no Ahora sí Ya todo terminado Me estoy colocando Un brillito En los labios Me pareció bien raro Que no vino Un labial Estudiese chévere Que hubiese venido Un labial Pero me puse Un brillito Me delineé Los labios Y me puse Un brillito Nada más ¿Qué les puedo decir? Estoy encantadísima Con todo lo que Estuvimos utilizando Todo estuvo De muy Muy Buena calidad A pesar de que Son productos Que unos que otros Conocía Como otros que no Conocían Todo funcionó Excelente Bastante Bastante bien Nuevamente les digo Siento que BoxyCharm Es una suscripción Bien Chévere Sobre todo Para cuando estás Empezando Cuando quieres Emprender Y empezar a hacer Ya sea videos Empezar a maquillar Empezar a hacer Cualquier cosa Que tenga que ver Con este mundo Porque solamente pagas Nuevamente les dije 25 dólares Por el básico Y 35 por El premium Y te llevas cosas De tamaño grande Diferentes tipos De cosas Que puedes ir Utilizando A medida que Vas creciendo Ya sea Haciendo videos Ya sea maquillando Y la verdad Me encantó Están buenísimos Abajito en la cajita de información Les dejo el link De BoxyCharm Por si ustedes están interesados Nuevamente les digo Este video no es pagado No es patrocinado No es absolutamente nada Simplemente me mandan las cajitas Y por supuesto Quiero compartirlo aquí Con ustedes Y pues estoy encantada Después de 5 años Volver a abrir Estas cajas Y ver las cosas Tan increíbles Que viene cada una de ellas Pues la verdad Me fascina Y ustedes pudieron ver Los precios De cada producto Que viene Vale muchísimo más De lo que vale Una suscripción Porque prácticamente Compraste un solo producto Y el resto de las cosas Son totalmente gratis Pero bueno chicos Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Un día más Si les gusta este tipo de videos Por favor no olviden Comentarlo allá abajito No olviden decírmelo Porque a mí me encanta Leerlos Por supuesto No olviden darle like No olviden compartir Comentar Hacer todos esos 3 pasos Que ayudaría muchísimo A este canal Gracias nuevamente Como siempre les recuerdo Que se pueden suscribir En el canal En un botoncito Que está allá abajito Que dice suscribir Prender la campanita Notificaciones Para que YouTube les diga O si YouTube no les dice Todas las semanas Vamos a tener un video Acá en el canal Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mi canal de vlogs En donde todos los días Subimos vlogs En mi página de Facebook En mi Instagram Y en mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Bye Bye